Aunque suele ser muy tranquila, en esta ocasión Victoria Rufo no se quedó callada y reaccionó a las críticas que recibieron sus hijos Vicky y Anuar luego de compartir una foto en familia. Hay que recordar que los adolescentes fueron tachados de, feos, situación que la actriz no dejó pasar por alto, pues para ella sus hijos son hermosos. Me vale gorro, respondió la protagonista de Corona de Lágrimas a los comentarios de sus fans. Cabe destacar que en otras ocasiones y por otros motivos, Victoria Rufo también ha salido en defensa de su hijo José Eduardo Derbez, pues dicen por ahí que los hijos son sagrados y una madre siempre los defenderá con uñas y dientes. ¡Gracias!